Venimos a tristear la milenia, venimos a festejar y pues ya que lo mencionó Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un pato de ley, salud Un verdadero chimón El padre de la policía, es una contra y a mucha gente, como el rojo de un hombre querido Poderoso y también muy alegre, como el teado que vemos en el día Vaya, donde quiera sonaba su nombre, sin tonaba su cuerpo activo Cada ráfaga lleva un hombre, no fallaba el amor y efectivo Yo apreciaba con todos los patrones, y se digan lo que es de la vida El dinero, el poder y la fama, son tres cosas muy agro y chicas Sin buscar a las mujeres que sobran, son de guita, llorar y chicas La voz de la vida, que es corta, es que al gordo y al gordo La profesora, que es de la vida Y con la punta de bala 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 Música Música